Información en vivo, han bajado el ingreso de productos hidrobiológicos a Arequipa y por ende también esto es que se tenga que incrementar el precio de este producto. Estamos con la señora Sonia Medina, presidenta del terminal pesquero de Río Seco para que nos pueda dar a conocer cómo ha sido el ingreso y el precio también de este recurso hidrobiológico. Juanca, buenos días. Buenos días, para esta semana ingresaron el 50% de productos hidrobiológicos de vidrio a oleaje alto y aguas frías, pero este producto se mantiene en los precios establecidos. El puré, por ejemplo, en 7 soles, el bonito que está saliendo en 10 soles y diferentes especies que están un poquito elevados su precio. La carne blanca, por ejemplo, ¿cuánto tenemos el precio de los otros productos hidrobiológicos? La corvina que está saliendo por mayor en 30 soles, la grande y la mediana que está saliendo en 35 soles el kilo. Es de acuerdo al porte que se vende las corvinas, las carnes blancas. ¿Y el caso también del tollo, el caso de, en este caso, el perico también que se vende bastante? El perico no tenemos, está en veda todavía, no ingresa eso, ingresa en la temporada de verano. Ahorita se está trabajando con lo que es el congelado. El congelado está saliendo en 15, 16 soles. El tiburón azul que está saliendo en 10 soles, el tiburón diamante que está saliendo en 20 soles el kilo, al precio por mayor aquí en Arequipa. ¿Hasta cuándo finalmente se va a tener esta deficiencia, que ingrese poco pescado y por ende los precios se hayan elevado? Como le vuelvo a decir, estamos en oleaje alto, aparte de eso, las aguas frías. Estas aguas se calientan y calman las aguas y ahí empieza a ingresar buena cantidad de productos marinos, que más o menos estamos hablando, finalizando octubre, noviembre y diciembre, que ya están las aguas calientes. Muchas gracias a la señora Sonia Medina, presidente del terminal pesquero de Río Seco. Entonces, de las 35 toneladas que comúnmente ingresaba para Arequipa en la semana, bueno, ha ingresado ahora un promedio de 15 a 20 toneladas, esto siendo perjudicial también. Esto hace de que algunos productos se hayan elevado. En el caso del furel, que comúnmente suele costar entre 4, 5, 6 soles, hoy esté pues en 7 y 8 soles esté el congelado debido a que se encuentra en veda a nivel nacional. Desde Arequipa informó Richard Calcina para exitosa la voz de los que no tienen voz.